Y vos, así la gente empieza a conectarse y todo. ¿Vos vivís en Bordeaux, Bordeaux, o vivís en algún pueblito cerca? No, vivo a una hora de Bordeaux sobre el mar, sobre el océano. Ah, lindo. Ah, qué lindo. Claro, claro, claro. ¿Trabajas en Bordeaux? Trabajo en Bordeaux, sí. En realidad, en Bordeaux centro no, es un poquito en las afueras de Bordeaux también. Es más cerca del océano. ¿Relacionado con el rugby o...? No, no, estoy laburando con una consultora en Recursos Humanos ya hace siete años. ¿Desde que te fuiste acá, del BRAC? Me fui al BRAC, exactamente. Seguí entrenando acá dos clubes. Y después, bueno, conocí una consultora. Yo se hacía consulting en Argentina. Coaching y acompañaba empresas. Y, bueno, nos pusimos de acuerdo para laburar juntos. Y estoy laburando desde 2013. Muy bien. ¿Y con el rugby nada? Con el rugby, entrené el año pasado un club, ayudé a entrenar. Estuve bastante, me distancié, estuve distanciado tres, cuatro años. Y el año pasado me llamaron y bueno, tienen una mano. Pero lo que hago son camps. Que lo vengo haciendo acá en Francia y en Argentina. Son los rugby surf camps. Ah, qué bueno. ¿Ragby surf? Vale, vale. Ah, estás aficionado del surf. Bueno, ahí si vives al lado del océano, lo tienen bien, ¿no? Exactamente. Exactamente. Nació todo acá. Exactamente. Es la idea. Hace un año y medio lo hice en Argentina, en Mar del Plata también. Con la asociación de surf de Buenos Aires. Para chicos de 13 y 14 años. De 12 y 13 años. De clubes de rugby. Este, qué bueno. Bicho, ¿tú haces surf? Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué sé yo? Me pongo de rodilla y me caigo. Nunca en mi vida me pude poner de pie. Lo que vale es la intención, bicho. Lo que vale es la intención. Vale, pues empezamos. Dale. Entonces, primero, Lizando, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y como siempre, muchísimas gracias a Luis para ponernos en contacto con jugadores tan importante que hemos tenido y tenemos hoy uno de los más representativos de los Pumas de muchos años, ¿no? Ni hace falta que te presente. Tres mundiales, el capitán más joven de los Pumas. Entonces, bueno, ¿cuántos caps con la selección argentina? 86. 86. 86. 86 más uno, más uno con Lions, que no se cuenta como capo. Ah, vale, 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 vale. Juega contra los Lions. Contra los Lions. Vale. 86 y en una época que no es como los Pumas de los últimos años, que juegan muchísimos más partidos. O sea, 86 cabe en la época del ISU. Y eso, la verdad, tiene mucho menos. Sí, empecé muy chico, empecé muy chico y terminé grande. Sí, la verdad que me mantuve desde los 18 años hasta los 34 con dos lesiones en mi carrera. Dos lesiones graves de rodillas. Y también una de costilla, ¿no? Ah, perdiéndote el cuarto mundial por la rodilla, vale. Y también leí esta mañana que te perdiste una gira por una lesión de costilla, ¿no? Sí, también. Contra Francia, creo que fue, sí, puede ser. Sí, contra Sudáfrica, me parece. Sudáfrica, no me acuerdo ahora. Pero sí, sí. Y los golpes es parte del camino, exactamente. Las lesiones. Bien, bien. Bueno, ya saludamos un poquito los primeros que se conectan. Y mira, tenemos Horacio Chacho Herrera que dice, ¡uh, qué jugador! Abrazo grande al ISU. Abrazo grande al ISU. Abrazo grande al ISU. Lo extraño, pero extraño. Qué buena de verlo. Mira, mira, qué te dice. Dice, un abrazo, un gran abrazo a un gran jugador y mejor persona. Lisandra Ruiz. Y lo quiero mucho al ISU. Lindo, lindo hombre. Linda persona. Y un gran jugador también que se pone celoso. Sí, sí. Si no le decís que es un gran jugador en el enano, después te pude. Se pone celoso. Sí, sí, sí. Escucha. Enano, qué horrible. LISU. ¿Vos sos 71 o vos sos 70? Sos 71. Ah, vale. Vale, 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 vale. Hemos entrevistado, bicho, a varios compañeros de selección de Lisandro, ¿no? No coincidiste. Por ejemplo, ¿quién hemos entrevistado, bicho, que coincidió con él? Omar Hassan, el flaco de Rimas. Omar Hassan, Rimas, Caireles, claro. Sí, sí, viejos, perros viejos, como yo. Y a Omar, bueno, a Omar también lo tenés. Hay varios de la cama tuya. Sí, Omar está en Toulouse. No estamos tan lejos. Si hablo de vez en cuando con Omar. Sí, sí, sí. Estamos en contacto. Con Rimas menos, pero está en Perpiñán. Rimas está en Perpiñán hace mucho tiempo. Sí, sí. Que está acompañando a Perpiñán. Está ahora con un cargo en Perpiñán. Sí, sí, está de director deportivo de Perpiñán. Exactamente. Qué bueno, qué bueno, me alegro. No tiene muchas rimas en Perpiñán. Mucho, mucho. Mira, Lisandro, con todos estos cracks, nosotros siempre hemos empezado a la misma manera, pero también hemos empezado a la misma manera con los padres del club, porque este programa es un poco... Entrevistamos un poco todos los aspectos del rugby, ¿no? Nos gusta hablar tanto como la superestrella internacional, como con los de club aquí, muy local, y tal. Y siempre empezamos con una pregunta. Primero, Danilo, una cosa, Danilo, qué buen acento. ¿De dónde viene ese acento? Está buenísimo. No, yo soy italiano, soy italiano. Muy bueno, muy bueno. Pero parece de Suecia, ¿no? Parece italiano. Está buenísimo. Ya me estoy haciendo medio argentino con el combito. No, el tema que vivió... Primero, este culiado habla ocho idiomas, vivió quince años en Lituania, habla alemán, habla holandés. No, holandés no. Déjame que me... Pareste del norte, nórdico, español del nórdico, ¿no? Pareces italiano, el italiano... Bueno, yo soy italiano de Treviso, de Treviso. Ok, ok. Claro. ¿Jugaste a Treviso, Lisandro, algunas veces? Jugué, sí, contra Treviso, jugué en Parma y en... Claro, porque jugaste en Parma, claro. En el Gran Parma y en Sardeña. En Sardeña estuve también jugando y entrenando, sí. Claro, claro. Y quizás con los equipos franceses, en Champions también jugaste unos partidos en Treviso, ¿o no tocó? En Champions, no. No, no me tocó. No me tocó, no tocó. No. Vale. Pues bien, entonces, la pregunta esa que hacemos a todos es muy simple. Es, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te acuerdas tu primer día de rugby? El primer día que te fuiste al campo y que tocaste una ovalada. No te escuchamos. No, ¿qué pasó? No te escuchamos. Algo tocaste. A ver, ¿ahora? Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, sí. Yo no me toque nada, ¿eh? Bueno. Ahoga sí, ahoga funciona. Ahoga está bien. Perfecto. Yo tampoco. Yo tampoco. Sí, ese tampoco no creo nada, ¿eh? A ver, ¿cómo empecé el rugby? Empecé el rugby por un amigo, Aitorcito Taño, el hijo del gran capitán Aitor Taño. Íbamos juntos al colegio y me invita a jugar. Teníamos ocho años. Me invita a jugar a su casa, a tomar el té a su casa en su momento. Y ese mismo día tenía entrenamiento y me preguntó si quería acompañarlo. Y me decía, Aitor, no conozco nada, el rugby, no importa, vení. Me parece. Ah, le vení ahí. Cambió mi vida. Desde ese día cambió totalmente mi vida con respecto al rugby. Encontré un deporte que me transformó, que me dio poder, que me hizo conocerme y me encantó. Y bueno, todo lo que, todo el encuentro, el club belgrano, ¿no? El recibimiento del club belgrano y lo vivido como belgrano y la gran familia que es belgrano, la verdad que me cambió la vida. Empezó mi vida ahí, a los ocho años, ¿no? Con diferente. La verdad que diferente. Increíble es esta palabra, porque deciste dos cosas muy fuertes, que el rugby te dio poder y te hizo que te conociste a tú mismo. Exactamente. Me dio un poder personal. Me explica un poquito más ese concepto, porque es muy interesante. Explico, el concepto es, o sea, es, el deporte es mágico, o sea, el deporte, cualquier deporte, por eso es tan importante para los chicos que empiezan a hacer deporte, para conocerte, para la expresión corporal, para que se muevan, para que sientan, para que tengan presión, para que tengan miedo, para que tengan comunicación. Hay un montón de condimentos, de crecimiento, de desarrollo personal con los deportes, y ni hablar con el rugby. Y sí, cuando empecé a, toqué una pelota de rugby y empecé, sí, me sentía con poder de crear cosas, de crear cambios de paso, de pases, de carreras, de visuales, de tiempo y espacio, de cosas, o sea, lúdicas de tiempo y espacio que me dio poder, me dio poder y me conocí a mí mismo, o sea, en general, en los deportes, me destacaba, me encantaban los deportes, pero, pero con el rugby, con una, con una pelota, y con un, con el tema de la, de la confrontación, y la parte física, y no me gustaba mucho el tackle, me encantaba crear, después tuve que, me golpeé por todos lados, tuve que tacklear por todos lados, por obligación, no lo podía creer, pero a mí me encantaba crear, crear, crear cosas con el rugby, visualizar, era, soñaba, constante, era una máquina de soñar, y eso me proyectaba, con el rugby me proyectaba, creaba cosas en mi cabeza, y las volcaba en la cancha, o los entrenamientos después. Muy bonito, muy bonito, en estas palabras, hemos tenido también, Lisandro, la suerte, de entrevistar aquí, a Hugo Porta, y, 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 lo que nos comentaba Hugo, ¿no? Bicho, esto de, de visualizar, de soñar, él decía, Lisandro, hoy hay muchos jugadores, no, hay muchos entrenadores especializados, en detalles, qué sé yo, el entrenador del lanzamiento de Tush, el entrenador del, no sé qué, dice, pero hay pocos, que, 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 que te dicen, bueno, aquí hay una cancha, es tuya, y, es para, para soñar, para expresarte, para, es toda tuya, haga lo que quieras. La, la expresión, la expresión, exactamente, poder expresar, una, una creación, una visualización, poder expresarlo, porque, ahí está el tema también, hay muchas, mucha, mucha gente, muchos jugadores, chicos, chicas, que, que crean cosas, crean cosas, pero con la presión, no pueden, no es fácil, gestionar la presión, eh, y, expresar un, 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 un gesto, un sentimiento, en la cancha con presión, entonces, eso, lo que dice Hugo, me parece espectacular, ¿no? Es, un poco, crean, ahí tienen la cancha, tienen el espacio, creen, equivóquense. Y una pregunta, a tu, en tu etapa, como, como, como entrenador, en los equipos que estuviste entrenando, a los, a los que, a los que manejaban la manija de tus equipos, a los 10, a los 15, al medio de Scrum, ¿le dabas la misma, la misma libertad, el mismo mensaje, o, o, Sí, 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 el tema, es, es, es una, es una buena pregunta, porque, después, después yo empecé, el tema que yo empecé, el seleccionado, muy, muy chico, con, a los 18 años, en el año 90, me tocó jugar todo, con una, un trampolín, desde los, desde la, desde la primera división, Pumitas, seleccionado de Buenos Aires, el trampolín al, al, al seleccionado mayor, con una, presión enorme, y, o sea, y, bloqueos o barreras, de poder expresar eso, y por eso, el tema de poder trascender eso, yo no, 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 no me quería bloquear, quería trascender esas barreras, y por eso, yo creo que pude, a los 18 años, poder jugar en un seleccionado, ser seleccionado para, para los Pumas, y por eso, a los 21 años, me tocó ser capitán, porque, trascendía de esas barreras, era más fuerte lo que soñaba, y lo que quería expresar, que el, que el miedo de no poder hacerlo, y, y, y a mí me contaba, me encantaba vibrar, para hacer vibrar, motivarme, para motivar al otro, por eso el rugby es espectacular, cuando compartís, un sentimiento, una, una, una expresión, y poder, poder, expresarlo, a tu compañero, ¿no? O sea, yo creo en vos, tienen la capacidad para hacerlo, yo tengo la capacidad, lo hago, pero, yo creo en ustedes, háganlo, siempre, sí, siempre que me tocó, poder, comunicar, y, poder, eh, abrir, eh, abrir, abrir imágenes, o abrir, eh, inspiración, para, para mis compañeros, eh, obviamente, le decía, vayan, vayan como locos, porque, porque después pasa, eh, pasa el tiempo, y, y nos vamos, vamos a arrepentirnos, de no poder, eh, de estar comprimidos, y no poder expresarnos, lo que, lo que uno tiene, el poder que uno tiene. Y como, disculpa, Lizo, y como, y como gestionas, eh, un jugador, a tu edad, cuando vos subiste, 18, 19 años, todas esas responsabilidades, todas esas presiones, y que vos sabes que es picante, vos sabes, un chacho Herrera, por ejemplo, sabes que un flaco talentoso, que le esquivaba al gimnasio, pero que era talentoso, por naturaleza, ahora, de repente, lo estoy matando al chacho, que no, 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 pero, pero es la verdad, va a mandar un mensaje, en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Cómo, cómo hacías para, ese, ese jugador talentoso, eh, eh, gestionar eso de que, si le sale mal, la frustración. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Eh, el, a ver, era, era tan, tan, tan fuerte, la, las ganas de crear, era tan fuerte, las ganas de crear, era tan fuerte, yo hablo de una, de una inconsciencia, somos, somos demasiado conscientes, a veces, para todos. Cuando somos muy conscientes, nos, nos paralizamos, a veces, nos paralizamos por todo la, el contexto, estamos, jugás para, jugás para los pumas, jugás para un seleccionado, seleccionado de tu provincia, y somos demasiado conscientes de la estructura, de lo, del, del resultado, de los esponsos, de, demasiado. Yo creo que hay que, eh, hay que alimentar la inconsciencia, la inconsciencia también, la inconsciencia en la conciencia, sean inconscientes, eh, crean ustedes, crean ustedes, sean inconscientes, y jueguen. Me encanta, denme, denme todas las, la estructura, las reglas, eh, el cuadro, la estrategia, eh, la manera de jugar, el proyecto de juego, denme todo, yo quiero todo, pero, me encantaba salir de ese, de ese, también, de ese, de esas reglas. El desafío era salir, de esas reglas, y hacer lo que, lo que me venía a mí, la inspiración que me venía, en ese, en ese, en ese segundo, en mi milésima de segundo. Y eso, y eso lo, eso lo alimenté constantemente, lo alimenté constantemente, de chiquito, era muy curioso, era muy imaginativo, me proyectaba, cuando veía los pumas, yo me proyectaba, qué es lo que haría yo, en el lugar del otro, en cada situación de la cancha. Y no hay límites, yo creo que no hay que ponerse límites, con humildad, obviamente, con humildad, no hay límites, eh, con mucho respeto, digo, no se pongan límites, obviamente, si vamos a la conciencia, por eso digo la conciencia, la conciencia, uno es más rápido, uno es más fuerte, no sé, pongo nombres, de jugadores, que son más fuertes, los más rápidos, y etcétera, no, 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 no estemos, o sea, vayamos a otra dimensión, creamos en nosotros, es increíble el poder de la imaginación, de pensar que somos más fuertes en la cabeza, somos más rápidos en la cabeza, obviamente, con una técnica, ¿no? Con técnica, ¿eh? Con mucha técnica, entrenamiento, enorme entrenamiento, pero no hay que ponerse límites, no hay que ponerse límites, porque desde que nos ponemos límites, ahí ya somos menos. Disculpa, Danilo. Tranquilo, tranquilo, Viso, va, va, ¿qué has estudiado? Porque no tengo idea de tu vida privada, ¿qué has estudiado? ¿Qué has, ¿qué cursos has hecho mientras vivías en, bueno, por todos los lugares que viviste? Porque lo que estás diciendo, somos mucho más simples los jugadores de rugby. ¿O no? No, no es que con, yo fui muy curioso, dicho, desde chiquito, ya me hacía muchas preguntas de chico que decía, hay una vida, hay una vida real y hay otra, esta no es la vida real, lo que vivimos no es real, decía, hay otra cosa. Y bueno, desde chiquito, me creaba todos esos dos mundos, el terrestre, el terrenal, y por ahí el espiritual, sin ninguna, sin ninguna religión, ¿no? Pero, esa máquina de soñar, esa máquina de soñar, esa máquina de confianza, de crear confianza, esa máquina de crear, de proyectarme, y de probar al mismo tiempo, de probar movimientos, cambios de pasos, pases, saltitos, todo lo que fuera como creación de juego, me encantaba, me encantaba, para mí eso era el rugby, divertirme, crear, poder volcarlo, y poder divertirme, poder, me daba placer eso, es verdad que, el periodo, el periodo, bueno, me tocó un periodo a mí, de transición pura del rugby, desde el 90, cambio, cambio de, de generación, empezamos con chicos como, Gonzalo Camardón, el Puta Jorge, Fede Méndez, Pedro Sportleder, bueno, con, con Hugo Porta, justamente, fue su última gira, que me tocó, tuve la suerte, de, de poder compartir esa gira con Hugo, que para mí era, mi ídolo, de siempre, por eso, volviendo, volviendo a, a tu pregunta, no me ponía límites, a pesar de, mi talla, y mi físico, justamente, ¿no? 1,73, y no es el prototipo, no soy el prototipo del rugby, el jugador del rugby, fuerte y rápido, pero con una cabeza, una imaginación, y sin, confianza y sin límites, eso es lo que me mantenía vivo. ¿Quién te hizo capitán a los 21 años? Lucho Gradín. Joder. Lucho Gradín. Sí. La verdad que, que fue una, un momento muy fuerte, muy fuerte, que me tomó de sorpresa, y me daba vergüenza, con la, con los, con los jugadores, que estaban a mi lado, que me han ya tocado a mí, como capitán. Me daba vergüenza. Yo estoy aquí, flipando, escuchándote, porque es tan interesante, es tan, tan, tan bonito. Bueno, muchas cosas que ha dicho, son muy, muy interesantes, y la comparto totalmente, y es, de verdad, súper interesante. Pero, tampoco no quiero olvidarme de la gente, entonces, estoy aquí, este, este, Lisandro, es un programa en vivo, que hemos empezado a hacer en cuarentena, y lo más bonito, es dar un hilo directo, de, de la gente, de quien nos escucha. Luego hay mucho que escuchan después, pero, lo que, se ponen aquí, con su tiempo, entonces, no quiero olvidármelo. Otavio, que es un querido amigo, que, italiano, que vive en Ecuador, pregunta, ¿qué se siente, anotar un try, contra un blacks? Oh, tremendo, también, bueno, es inconsciencia pura, y volar, o sea, es otra dimensión, es entrar en otra dimensión, y poder, contra los mejores, poder ser, ser, y no estar. También, porque, perdóname, Lisandro, si hablamos del mismo try, que he visto yo esta mañana, es un try increíble, porque tú, le tiras un placaje, tú desiste, crear, pero, en defensa, también, estabas, estabas duro, y tanto, y entonces, le tiras un tackle, increíble, y luego te levantas, y eres el último apoyo, que va a marcar el try, es, es fantástico, es, sí, fue, la verdad que fue un, un muy lindo try, y fue, origen de una, primero, si, si ven bien, en las imágenes, había una, una, una línea defensiva, perfecta, eh, inicial, perfecta, con los espacios perfectos, con la subida, eh, perfecta, y en ese momento, yo, justamente, hablando de la regla, yo salí de la regla, y me anticipé, eh, me anticipé a, a, a este jugador, al jugador, al centro, para, para taquearlo, ¿no? Me salí de la estructura, para poder anticipar, y taquearlo con la pelota, bueno, son, milésimas de segundo, que tomás decisiones, y bueno, me salió bien, y sí, después la proactividad, de, de, de no taquear, y quedarse, y hacer un gran taque, y decir, este ya está, con este gran taque ya está, sino justamente, ser proactivo, levantarse rápido, y poder, eh, estar en apoyo, y, y querer, eh, marcar, eh, marcar un try después, la verdad que fue un lindo try, sí, 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 fue un, muy lindo try, pasa muy rápido, con los partidos, sobre todo, contra, contra los Oblacs, o, los grandes, equipos, los 80 minutos, pasan rapidísimo, y son, el mínimo error, el mínimo error, cobras, y, y, estás en otra dimensión, y hay una adrenalina, tremenda, 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 eh, pero sí, sí, me, me tocó, la verdad, y, y después, o sea, no solamente, por eso el equipo, ¿no? Uno, uno hace cosas individuales, ¿no? Un buen tackle, y después, cómo, cómo, a partir de ese tackle, el equipo, se reposiciona, y cada uno, toma sus espacios, y toma, toma las marcas, y los apoyos, y eso, fue un try muy lindo, porque fue colectivo, se empezó con, 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 pero fue muy lindo, porque hubo muchos pases, y cada uno, respetó sus espacios, y no entramos todos en un mismo espacio, eh, y, bueno, por suerte, marcamos, a pesar de, de haber perdido, bueno, que no, que no pudimos, no pudimos ganar todavía contra, contra, contra los All Blacks, y me, me, me hace pensar al, el acuerdo del, del partido en River, contra los All Blacks, perdimos, y me tocó hacer, hacer dos tries, no tan lindos como ese, como el, como el que dice en, en, en Nueva Zelandia, fueron más, de robar, robar, huevo a la gallina, eh, más que, que lindos tries, pero bueno, estaba, estaba ahí, el perro de casa, ahí, para, 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 para morderle los huevos, eh, a los, a los de negro. En River, jugó Lomu, ¿no?, ese partido? Jugó Lomu en River, sí. Y el, eh, y yo no sé si jugó Lomu en Nueva Zelandia, no me acuerdo, creo que también, eh, creo que también, no me acuerdo, pero sí, en River sí. Pero, es, es, es increíble el valor simbólico que tienen los All Blacks, porque, hablando con mucha, con muchos jugadores en estos días, eh, lo que, lo que vivieron partido con los All Blacks, siempre se lo acuerdan como partidos diferentes, ¿no?, ¿tienen aún un valor simbólico, Lisandro, tan, tan, qué, qué hace los, bueno, es una pregunta un poco tonta, pero decimos, qué, qué hace de los All Blacks, de tener ese, ese valor, más allá de los partidos ganado, porque al final, sí, ganan mucho, pero no ganan siempre, a los mundiales, perdieron varios, y tal, qué es que hace los All Blacks, los All Blacks, tienen, hacen las cosas, tienen, hacen las, tienen 50, Arbisu, tienen 50, 50, con la cabeza de Arbisu, es que, hacen las cosas simples muy bien, eso es lo que hacen los All Blacks, las cosas simples muy bien, muy bien, eso es, y, y hablando, volviendo a lo, a lo, que decía Hugo, y los espacios, y poder crear, justamente, la filosofía, neozelandesa, es, justamente, es, empezar, los chiquitos empiezan con el frío, descalzos, o sea, sin ninguna regla, divertas, los ves en la de gira, cuando, fuimos de gira con los Pumas, y los ves con lluvia, con frío, descalzos, pasándose la pelota, y, y divirtiéndose, y creando, y es parte, yo creo que es, es parte de eso, es parte de la formación que tienen, de Racky en Nueva Zelanda, y una filosofía también, una filosofía de, de, de organización, de, de estructura, de reglas, de valores, de creencias, muy fuerte, muy fuerte. Bien, otra pregunta del público, el mismo Otavio, mira, muy proactivo en la pregunta, gracias, Otavio, dice, ¿cuál entrenador, lo ayudó más, en su crecimiento, en la cancha, y cuál, lo ayudó más, afuera de la cancha? Hay dos nombres, que te salen a la memoria. de entrenadores, yo creo que, de cada entrenador, saco, 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 algo positivo, que me, que me, que me ayudó, en mi carrera, desde los entrenadores, primero, de mi club, Chacho Cabrera, Repeto, Frankie Forrester, Mariano Silvestre, Hueso Jale, bueno, Lucho Gradín, obviamente, Pipo y Tito Fernández, Los Pumitas, fue una, una etapa, también un trampolín, un trampolín, de, de, de emoción, de emociones, y de valores, y de, 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 de mensajes, muy fuerte, muy fuerte, para, lo que me tocó, yo después, el Tano Lofreda, que también, fue una etapa muy importante, Alex Wiley, que justo, justo hoy, justo hoy, volvió a Pumas, eh, el Tano Lofreda, justo hoy, me pone muy contento, me pone muy contento, que bueno, que bueno que haya entrado el staff, eh, con Mario, con Nico, y yo creo que le va a ser muy bien, sí, me parece muy, muy buena, muy buena elección, muy buena decisión. Y, y la pregunta era, dentro de la cancha, y, y afuera de la cancha, hubo un entrenador, porque la pregunta era, ¿cuál entrenador te ayudó más en la cancha, y cuál afuera de la cancha? ¿Hubo un entrenador, que, te, te, te marcó en, en tu desarrollo personal? ¿Entrenador que me marcó en mi desarrollo personal? No, no, no se me viene rápido a la cabeza, mis amigos, mis amigos, mis amigos, mi desarrollo personal son los amigos, eh, 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 no, creo que, creo que, eh, por ahí, Tito, Tito y Tipo, Tito y Tipo, en su, Tito Fernández, Tito Méndez, a los 18 años, en los Jumitas, creo que fue una, una, una experiencia muy fuerte, una experiencia muy fuerte, eh, que tuvimos en, en la fira, ya en, 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 en Previso, justamente, jugamos en Previso, el, el campeonato, el mundial fue en Previso, y, y bueno, ese, ganamos ese mundial, y fue, fuimos a Francia primero, y, fue una convivencia muy, muy fuerte, jurídicamente y humanamente, yo creo que fue muy importante, y, claro, y además, en, en una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Pero, pero, es bonita en Previso, se come mejor, se come mejor en Parma, eh, se come mejor en Parma, no sé, no sé, no sé, bueno, es verdad que en Parma se come muy bien, es verdad que, en Parma se come muy bien, ¿cuántos años estuviste a Italia? En Parma, dos, y en Sardegna, estuve, eh, cuatro, cinco años, sí. Ah, bueno, sí. Hablas italiano perfectamente, entonces. Hablas italiano un poco, sí, sí, un poco, eh, cierto, cierto. Muy bien, muy bien. En Sardegna, ¿qué estuviste en Alguero? ¿Es el club de Sardegna? No, estuve en Capoterra, en Capoterra. Vale. Capoterra, Capoterra es una, un equipo de tercera división, que bueno, estaba Ramiro, Ramiro Casina, que estaba en su momento, y bueno, era un poco el fin de mi carrera, y la propuesta de jugar, entrenar, y dar una mano a Ramiro, y de vivir en una isla como Sardegna, me encantó. Claro, y ahí, bueno, imagino que, ¿cómo era el nivel de la tercera división? Porque imagino un jugador como tú, ahí en la tercera italiana, tenía que destacar bastante, ¿no? Sí, bueno, pero tenía 38, 38, 38 años, ya 38, 39, estaba, estaba baqueteado, ¿eh? Así que, sí, o sea, la verdad que, o sea, siempre a mí me gustó entrenar, y me mantuve bastante bien físicamente, pero bueno, no es lo mismo, a los, a los 30, que a los, a los 38, pero sí, sí, el nivel era otro, y bueno, mi experiencia, también, o sea, tu experiencia corría menos, pero, o sea, transmitía diferente, transmitía diferente. Claro. ¿Y tu experiencia en, aquí, en Valladolid, cómo, cómo fue, cómo surgió? Muy buena, muy buena, excelente. ¿Cómo surgió? surgió por, eh, Regis Son, que entrenó, el, 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 el seleccionado español, en este momento. Está en Toul, es amigo de Omar, en Toulouse. Exactamente, que, que, que entrena a Toulouse. Eh, yo jugué con él, en Brib, y, 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 me, me, me llamó, porque estaban buscando, estaban buscando, el BRAC, estaba buscando un entrenador, y me, me dijo el Sando, ¿te interesa? Eh, ¿te interesaría ir a, fue a entrenar el BRAC, y, por ahí jugar también? Y, y a mí, la verdad que, bueno, eh, me conecté con la, con la gente del BRAC, fui para allá, y, bueno, me gustó el proyecto, y, la verdad que sí, fue una muy linda experiencia. Muy linda experiencia, fue mi primera vez como Head Coach, eh, y, y jugador también, que, un tema, la verdad que una experiencia, fuerte de jugar y entrenar, eh, a los 40, ya tenía 40, 41 ahí, que, una cosa es, transmitir, mirar mensajes, otra cosa es, transmitir mensajes, y, 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 jodú, y, 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 fue muy linda experiencia, muy linda experiencia en Madrid, muy linda gente que la quiero mucho y le he deseado todo lo mejor, y bueno sigo volviendo cuando puedo Vale Sí, viniste a una Lisu Danilo vino hace dos o tres años vino a estos campus que hace Mario Copetti Ah, en Berger, vale, vale Exactamente, muy lindo Muy bueno estuvo Muy bueno Mario, la verdad que le va muy bien en los camps y bueno, este año sé que lo hizo hace poquito, ¿o no? O lo basta por hacer También en Berger, sí, sí ¿Pero lo hizo ya? Sí, sí, sí Lo trajo a Marcelo Chorni Seguro que lo conoce a Chorni Sí, de Mar del Plata Exactamente Sí, 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 lo conozco La verdad que muy buena experiencia y me parece bárbaro lo que hace Mario y le está haciendo muy bien Muy profesional y muy dedicado a los camps Muy bueno Y Lizardo En esta experiencia del BRAC Bueno, también te enfrentaste con este desafío de entrenador Hoy como hoy dijiste que estás más en otro trabajo que en el rugby Pero, ¿cómo lo ves el futuro? ¿Tienes proyectos de meterte a entrenar en serio? No que antes no era en serio, pero el BRAC es un gran equipo Pero digo, no, no, es el equipo mejor que tenemos aquí en España Pero digo, tienes, qué sé, ¿te gustaría entrenar un equipo de Pro 14? Me gustaría por ahí tener la experiencia Tener la experiencia de estar en un staff profesional De encontrar un rol De encontrar un rol realmente que aporte al equipo Y ver cuál rol es el mejor para aportar al equipo Pero como experiencia O sea, temas que hay que prepararse No solamente No quiere decir que uno haya jugado Sí, ayuda Es verdad que ayuda Pero también Toda la parte Para mí es muy importante También toda la parte de management humana Es súper, súper importante Y no estamos La mayoría no está tan preparada Para eso, justamente Para pilotear grupos humanos Cómo transmitir y demás Muy interesante Muy interesante Son detalles Son pequeños detalles Y entrar en un sistema profesional Me gustaría tener una experiencia Pero bueno, tengo que prepararme Y realmente dedicarme a eso Y tendría que dejar bastantes cosas O sea, tendría que dejar cosas Para dedicarme realmente a eso Porque si no, las dos cosas no se pueden Dos o tres cosas al mismo tiempo no se pueden Escuchándote antes Ojalá, ojalá que tú tengas esta oportunidad Porque las palabras que dijiste Creo que son ideas que le harían bien al rugby Bueno, sobre todo en un momento Donde estamos con un rugby muy interesante Muy en desarrollo Pero decimos Muy, muy estructurizado Muy casi, qué sé yo Cirúrgico, ¿no? Muy, muy tal Quizás un poquito así de aire y de libertad Con escuchándote antes No sé Yo si tuviera Si fuera un jugador Ya soy viejo Pero si fuera un jugador Me gustaría que me entrenese Un tipo como Lisandro ¿No, Biso? Totalmente Yo creo que Yo creo que Mira Sin conocerlo Obviamente Y sin entrar en polémica Pero sin conocerlo de cerca A Mario Ledesma Viste que el run rune Hay muchos que dicen Que la llegada Eso que decís vos El management La parte psicológica La parte humana Esa llegada al jugador Bueno Según lo que dicen Tampoco voy a hablar de Mario Porque no lo conozco personalmente Según lo que dicen Que esa parte a él le falta Entonces acá lo entrevistamos Al negro A Germán Fernández Lo tenés al negro Fernández Le da estrecha Bueno Y al negro justamente Sin dar nombre Le preguntamos Che Un entrenador Que ha sido Ha jugado en los Pumas Que es respetado Como jugador Pero que la parte esta Le falla Le falla O creemos que le falla Según lo que dice La gente Eso también Bicho También Se dicen tantas cosas ¿No? Que uno ¿No? Las internas Y los vestuarios Y los Y los Lugares Los lugares Más íntimos El vestuario Y el equipo El rugby se profesionalizó Se profesionalizó mucho Se mediatizó mucho Y bueno Se dicen tantas cosas Yo creo que O sea No le fue No le fue bien A Mario En el mundial Pero bueno Es una oportunidad Es una oportunidad Justamente Para Un desafío Para redoblar Y poder Encarar el próximo Mundial Diferente Pasa O pasa En la vida Pasa En el rugby También Te va bien Te va mal Y bueno De los malos momentos De los fracasos Entre comillas ¿No? Se puede sacar Capitalizar Realmente Muchas Muchas cosas Y bueno Ese es el desafío Que tiene Mario ahora Aparentemente Se está Bueno En la incorporación Del Tano Escuché que hay Un psicólogo Un psicólogo También Que se incorporó Hace poquito Bueno Es justamente Justamente ahí Donde está El aprendizaje El aprendizaje La humildad El aprendizaje Acelerado Porque bueno Hay que rápido Y todo va rápido Y bueno Ojalá Ojalá Que yo le deseo Todo lo mejor A Mario Y al rugby argentino Y al seleccionado A Mario Y a Nico Y a su staff Y al Tano ahora Pero Tiene otra oportunidad Tiene otra oportunidad Después Las internas Se dicen Un montón de cosas Las verdades No las sabemos No las sabemos O por ahí vos sí Por ahí Alguien Tenés Algún Algún Un jugador Que te dice Que te dice La verdad Y sí Sí, sí Puede ser también Yo no la sé Yo lo que Yo vi Yo vi Yo vi el mundial Y sentí Yo sentí Que el equipo No estaba bien En el mundial Lisandro Tú jugaste Muchos años En Francia Y Y nada Y conoces muy bien El rugby Argentino Por supuesto Y lo hemos hablado Fuiste Pumas Toda la vida Y tal ¿Qué diferencia Ves En la manera De jugar De Francia Y de Argentina Y en la manera De desarrollar Las cosas También ¿Cómo Lo ves? Francia Tuvo una Ya sé Bueno Tuvo una época De Una época Larga De transición De pérdida De identidad Desde mi punto De vista Desde Sant'André Sant'André Que cuando fue Entrenador Que venía De Inglaterra Y impuso Un juego Frontal Previsible Físico Todo lo contrario O sea Todo lo contrario De lo que es La identidad Y el ADN Francés Obviamente Es físico El francés Pero no solamente Es físico Sí El rugby champagne En los años 80 En los franceses Era el rugby champagne Era todo lo contrario Justamente Está bien Pero En ese En ese periodo En ese periodo Con el Yo creo De Sant'André Con jugadores La selección De la elección De jugadores Grandes Y centros Grandes Y tres cuartos Grandes Y atacar rápido La línea de ventaja Con frontal Y se perdió Justamente Esa Esa magia Esa magia Esa Esa aspiración Francesa Ese juego Realmente De Libre Y de Creatividad A partir Y a partir De ahora De los jóvenes Que ganaron Los chicos Los juniors Las selecciones Inferiores Ganaron la FIRA El menudo de 21 Ganaron el mundial Todos esos chicos Que están Tomando El leadership Ahora Con Galtier El nuevo entrenador Cambiaron Están Empezando A volver A esa magia Y a esa creatividad Y a ese vuelo Que vos hablas Nosotros Los argentinos Somos muy parecidos A los franceses Por eso Son clásicos Francia y Argentina Son clásicos Siempre fue clásico Lo que pasa Que antes Bueno Las estructuras O sea El profesionalismo En Francia Empezó Antes que Argentina O sea Oculto Pero empezó Antes que Argentina Entonces Se entrenaban Diferente O sea Tenían más tiempo Para entrenar Atléticamente Estaban mejor Somos muy parecidos Con Francia El tema que La forma de jugar Las destrezas Y demás Y querer jugar Nos encanta La creatividad Y demás Después está El tema cultural El tema cultural Francés y argentino Que es un tema También muy interesante Porque Cómo viven los franceses La comodidad El confort De los franceses Y la federación francesa Que Las comodidades Que le da A los jugadores No eran Las mismas comodidades Que teníamos nosotros En nuestra época Entonces El francés Al tener mucha comodidad Y tener mucho confort Para nosotros Era lo mejor Que nos podía pasar Para los argentinos Cuando los franceses Estaban enojados Y La verdad Que nos querían matar Querían ganarnos Realmente Porque Estaban enojados Y Que perdieron En partidos Anteriores Nos mataban Nos mataban Entonces Ahora se equiparó Todo eso Porque Bueno La Argentina Ahora tiene También el confort Ese mismo confort Que tienen los franceses Que tenían antes Por eso Atención con Argentina También Atención con El Sobre La cantidad De confort Que tienen Atención ¿No? El profesionalismo El poder En la ¿Cómo se dice? No me sale el nombre Ya va a venir Pero En la comodidad En aburguesarse Ahí va En aburguesarse Atención Porque El argentino Es Justamente Ante la Siempre Siempre tuvo esa adversidad Y siempre Le salió esas ganas Esas tripas De querer ganar Y romperla Y poder Revertir Esa 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 situación De ganarla A los mejores Y puede ser Que ahora Ese momento Como tú deciste Va a ser un poco Peligroso Porque Los jugadores Argentinos Salen de Jaguares Por temas De lo que está pasando En el mundo Entonces La mayoría Se irán Al extranjero Como Bueno Como jugadores En Francia En Inglaterra Donde sea Y quizás Que ese riesgo Pueda pasar Porque me acuerdo Por ejemplo Escuchando Al huevo Cade Que nos cuentaba Como Formaron el grupo En Sudáfrica En el medio De la nada Donde ahí Los jugadores Se juntaron Justamente Porque no había Ese riesgo Ese super confort Había solo que Entrenar Jugar Y formar grupo Y ahora que se van Todos un poquito Por la suya Es un riesgo Por el rugby argentino Porque se habla mucho Del tema logístico Del número de partidos Pero lo que ahora Tú enfocaste Es muy interesante Lo que pasa Mi enfoque Yo lo viví Danilo lo viví Con Mi rugby Que yo viví Con Con los Pumas Desde el 90 Yo pongo un ejemplo Cuando le ganamos A Francia Hablando de Francia En el 92 Acá Que fue mi primer gira Como capitán En el 92 Había un equipazo Y ya estaban En otra estructura Y nosotros fuimos Fue una gira De tres semanas España España Rumania Francia Y en tres semanas De no De no vernos O sea Un equipo De no vernos De entrenar Muy poco En Argentina Entonces El poder La capacidad De adaptación Del argentino En la concentración En la atención En una semana Y poder Crear un grupo humano Y poder Trabajar Metódicamente Y rápidamente Y poder Meterse en el partido Y tener una estrategia Y tener una Una táctica El poder De Argentina Fue ese De muy poco tiempo De poco confort Poder adaptarse Y poder ganar Contra los mejores Eso nos tocó Me ha tocado Contra Francia Me ha tocado Contra Contra Escocia Contra Gales Contra Bueno Contra Australia Y sí Es un tema Es un tema Que hay que tener Cuidado Hay que tener Cuidado Hay que Medir Hay que haber Creo que Filtros Filtros De 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 conciencia De conciencia De no De no pasarse De la balanza Que no pasemos ¿No? A Como los otros Equipos ¿No? Que mantengamos Nuestra identidad ¿No? Esos valores Ese no confort Ese no confort También Que es Es tan importante Para nosotros Muy Muy interesante El tema ¿No? Bicho Sí Bueno Una situación En la Argentina Ya lo hemos dicho Y lo hemos hablado Con todos los que Los actores principales Porque por acá Ha pasado El presidente La UAR El de Sudamérica Rugby El huevo Y es una situación De los Pumas De Jaguares Ahora Muy complicada Yo creo que El COVID Aceleró Todos los tiempos Pero bueno Yo confío Creo que La estructura Esta De los pladares Que nos Estaba empezando Es fundamental Fundamental Los pladares Yo creo que Hay 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 que meter Esfuerzo Y eso hay que Mantenerlo A partir de ahí A partir de ahí Hay que inyectar Hay que inyectar Justamente Sí Táctica Técnica Pero también Ese desarrollo humano Y esa magia Y esa creatividad También Ese espacio Para crear Muy importante Bien Bien Lisandro Termino pasándote Unos saludos Y te hago La última pregunta De siempre Y luego Bueno Vuelvo a darle La pelota al bicho Para Para así Hacer un poco Las conclusiones Finales Entonces Bueno Saludos Llegan desde Alemania Un jugadorazo Salvó varios Traes en los Pumas Salvó varios Traes en los Pumas Con sus tackles Se tenía Mucha confianza Ese Es un amigo También Mateo Un entrenador Argentino Que entrena En Alemania Con la selección Y Daniel Gallardo Dice Yo tuve el honor De jugar Contra él Un jugador Tremendo Tanto en ataque Como en defensa Talentoso Muy fuerte Y extremadamente Inteligente Un caballero Un caballero Del rugby Muchas flores Me tiró muchas flores Ahí Y es un contrario Imagínate Si hubiera sido Un compañero Un caballero Del rugby Desde San Tirano La tío Bien Gracias Bien Entonces La última pregunta Que te hago Lisandro Es la que yo siempre hago Un poco a todos Que es Bueno Salvo si Bicho Tiene otras Antes Perdóname Bicho Bueno A ver Yo Lisu Obviamente Me gustaría saber Su Su última etapa De En los Pumas La salida De él De los Pumas O sea Pensás Que podrías Haber Estirado Podrías Haber Estado Yo creo Que estabas Para Para un par De años Más Todo el rugby Argentino En esa época Bueno Como que nos Llovió Un balde De agua fría ¿Pensás Igual O Ya habías Cumplido Tu etapa Yo tuve La verdad Que tuve Las lesiones Las dos Últimas Lesiones Que tuve Bueno La primera Antes de mi cuarto Mundial Que fue Tremenda Bueno Estabamos listos Para irnos A Australia 2003 Y una semana Un mes antes En Tucumán Me rompo Los ligamentos Bueno Fue muy fuerte Realmente Fue Un momento Muy fuerte Para mi Después De esa Bueno Seguí Seguí Jugando Profesionalmente Y después También Me vuelven A llamar Con los Cumas Contra Francia En Marsella En el 2005 Si no mal Mal no recuerdo Y También Me vuelvo A lesionar Me rompí Del tendón Del aductor Bueno Son señales Son señales Realmente Que uno Va teniendo Y Bueno A pesar Bueno No jugué Ese partido Y después Me llamaron El Tano Me llama Para Para los Lions Un equipo Un rejuntado Que Bueno La mayoría La mayoría De los jugadores No rejuntado No Con todo respeto La mayoría De los titulares Estaban Jugando Para la Copa Europa Era la Heine Ten Ten Tenían Tenían La semifinales O no sé Cuartos No me acuerdo Qué instancia Y bueno Y llamaron A los Digamos Los más viejos A mí A Febe Menes A Rayard Y demás Y hablando Del poder de adaptación Nos entrenamos Una semana Ante los Lions Antes Antes de irse A la Tira Nueva Zelandia Que fue Una tira Tremenda Que teóricamente Nos mataban Íbamos De sparring Iba a ser Un papelón Aparentemente Y empatamos Y empatamos Claro Claro Sí Yo recuerdo Porque lo O sea Porque lo Lo alargaron Diez minutos más Al partido Y lo metió Wilkinson Después de diez minutos Pero bueno Y después de ese partido Me llaman a Italia Me llaman a Italia Argentina Con los Pumas Dos T's Contra Italia Y después No me llamaron más O sea No La verdad Que no Fue un silencio Fue Fue un silencio Y en ese silencio Cada uno Lo comprende Como quiere Yo lo tomé De una manera Y Los demás Lo tomarán Como otra manera Pero No La verdad Que no No tengo Ningún rencor Jugué Demasiado Y Le doy Enormemente Las gracias A lo que Lo que me tocó Jugar con el seleccionado Y No La verdad Que No No puedo No tengo Nada negativo No Fue así Porque tenía que ser así Perfecto Perfecto Bien Aclarado Entonces Muy bien Muy bien Disculpa Aclarado Pero que sepas Que si yo Tuviera una máquina Del tiempo Volvería Al 2005 Y al Tano Lo ofreda Al staff O al que estuviera En ese momento Y tomara las decisiones Les meto el pecho O sea No Pero después Después Son 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 procesos También Después venía Yo Cuando me lesiono Agustín agarró La capitanía Agarró con el Tano Y con Con una nueva generación Con nuevos Con nuevos jugadores Y bueno Y se armó el equipo Que tenía que armar O sea Mal no le fue En 2007 Mal no le fue Así que Está todo Está todo dicho O sea Tenía que ser así Tenía que ser así Bien Entonces De todo modo No me convences No te convences No me convences Pero bueno No importa Ok No, no Después son formas Después son formas Las formas Ahí va por ahí Las formas No fueron las mejores Vale Yo no lo hubiese hecho Si yo estuviese Como entrenador O como dirigente No lo hubiese hecho De esa manera Pero listo Son formas Entonces Quería hacer la última pregunta Pero hago otra Porque ahora Bueno Y lo siento Si quizás es algo Un poco Que también Como de personal No, no es personal Porque la pregunta No va por allá Ahora Estás hablando De la forma En la cual Un entrenador Tiene que comunicar A un jugador histórico Que no va a ser parte De una selección O de un equipo O de una convocatoria Y muchas veces Se escucha Jugadores Que eso lo toman De manera muy personal Y es normal Y yo como entrenador A veces me hago la pregunta Hostia ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Porque uno dice Oye Es que me enviaron Solo un SMS Hoy salía un WhatsApp Que se yo Ni me llamaron Para ti Tú también estuviste De entrenador Si tenía Si tenía que comunicar A un jugador Hoy Hoy no vas a jugar ¿Cómo ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo es? Lo correcto Lo correcto No es lo que yo pienso O sea Yo si tengo Realmente Hay un jugador Que tiene Depende O sea La trayectoria O O sea Realmente La La identidad La La trascendencia La La importancia Que tiene Para un equipo Siendo Tantas veces O sea Capitán O líder De un equipo Más todavía Más todavía Obviamente Yo le digo Las cosas Si Le digo Aunque sea duro La noticia Aunque sea negativa Para el otro Para el jugador Yo se la digo Prefiero Encarar las cosas Y afrontar Y decirle las cosas Personalmente Yo Eso sí Aunque 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 me diga Que no No estoy de acuerdo Muchas veces Me ha pasado Que no estuvieron de acuerdo Yo como entrenador Yo le doy mi razón Y punto No se habla más Después Después me puedo equivocar Yo no tengo La No tengo La 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 verdad Yo No tengo Siempre la verdad Pero bueno Yo defendí algo Defiendo Y Pero me puedo equivocar Claro Pero sí Lo comunico No Es muy Muy interesante ¿No? Porque es una situación Que le pasa A muchos A todos los entrenadores Están ahí Para tomar decisiones Y es muy interesante También Escuchar La parte De un jugador De cómo lo vive Y Muy interesante Bien Pues Voy a la última Lisandro Ahora sí Nosotros ¿Cómo empezamos siempre? Preguntando el primer día El último No te pregunto El último día Pero te pregunto El momento Si tiene que quedarte Con un momento de rugby En toda tu trayectoria Increíble El momento Más bonito El momento Que Cierra los ojos Y lo ves Guau Cierra los ojos Y lo veo Y hay tantos momentos Se me vienen Muchísimos momentos Que por ahí Ese es justamente El himno ¿No? En el himno Pasan esas cosas Mirá Se me vino rápidamente Cuando uno Escucha el himno Está dentro de la cancha Y se vienen Muchas imágenes Desde chiquito Yo puedo decir Desde chiquitos Desde el club Desde mis amigos Desde los ocho años De mis entrenadores De las giras De mi familia Sí De momentos De triunfos De momentos duros De realmente De adversidad Y estar juntos Igual Y redoblar Esa adversidad No hay nada O sea El triunfo Es espectacular Pero no hay nada Tan lindo Que poder Después de comer Mucha mierda O comer mucha adversidad Con derrotas Y con derrotas Y seguidas Y trascender Y perseverar Y ganar Algo importante Después No hay nada más lindo Que eso El aprendizaje De perder Y de resiliencia Y la adversidad Para poder ganar Después Es un aprendizaje Único Único Qué bueno Esto de escuchar El himno Es increíble Aún nadie No nos lo había dicho Y O no No de manera Tan clara Pero es increíble Y también Os digo a los dos Yo soy italiano Bicho Y listo Yo creo que Si hay algo Que todo Le envidian Lo Nos argentino A los argentinos Es esta manera De vivir El himno Cuando tú ves Argentina Siempre Y todo me dice Hostia Pero Los argentinos Siempre se emocionan Siempre lo ves Que lo viven De una manera Que no hay Claro Todo vive en el himno De su país De manera fuerte De los franceses Pero como los argentinos Tú lo ves Es diferente ¿Por qué? Bicho Porque es Diferentilizando Porque es Es cultural Es cultural Danilo Es cultural El tema cultural Es El rugby En Argentina De club Jugás toda la vida Para tu mismo club Desde chiquito El club Es un punto de encuentro El club No solamente es rugby Es ir a comer Es ir a la pileta Es jugar al fútbol Es ir a jugar a las cartas Es ir a tomar algo Jugar al tenis El club Es una segunda casa Es una segunda familia Entonces Por eso es tan fuerte Y Todo eso En momentos Fuertes Como el himno Que vienen Es así Gracias Bicho a ti Bueno Nada Yo lo cierre Risu Para mí Me ha sorprendido La verdad La primera parte La última parte También No vamos a desmerecer La última parte Pero la primera parte Toda la profundidad De lo que dijiste No te conocía Así Esa faceta tuya Son un ídolo Para todos La gente del rugby Argentino Yo creo que Sos palabra mayor Es un placer Poder haber compartido Esto con vos Que Desde el minuto cero Que me puse en contacto Nunca lo dudaste Y siempre estuviste predispuesto Eso Eso dice mucho De la clase De persona Que sos Y nada Como a todos Pero a vos Especialmente Cuando vengas Para Barcelona Que sepas Que Danilo Te invita A un asado Porque Él es el que Pero con mucho gusto Con mucho gusto Danilo Es igual Es igual Es igual Es igual Ok Bueno Con mucho gusto A Francia A Francia No hay No se hace El barbecue Pero la francesa La francesa Con fuego Con llama No con carbón Ni con No con brasas Me pone loco Así rápido Vuelta y vuelta Muchísimas gracias Lizando Y gracias Bicho Y gracias a todo Lo que nos han escuchado Como siempre Y hasta pronto Dale Bueno Un abrazo a los dos Estuvo muy bueno Y a la próxima Dale Y todo lo mejor Para los dos Todo lo mejor Para el rugby español Todo lo mejor Para el rugby español Bueno Gracias Gracias Chau chau Chau